Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mi carga se va Nueva fuerza Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Siempre encuentro tu respuesta Algo sucede al levantar las manos Arrodíate y levanta las manos al Señor Cuando me levanto mis manos Siempre encuentro tu respuesta Fíjalo con tus labios La palabra tiene poder Escucha, escucha, escucha a mi hermano Cuando me levanto mis manos Siempre encuentro tu respuesta La gloria y la honra a ti mi Señor Jesús Porque tú reinas por los siglos de los siglos Amén Gracias papá Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas